Bueno, la expectativa de nosotros siempre al principio fue quedar el mejor segundo en el grupo de nosotros. Sabíamos que Estados Unidos era difícil ganarle por el que tiene ese equipo A aquí. Y el resultado que tenemos ahora fue el que venimos plasmados a buscar. Salimos a hacer un buen trabajo, a dar lo mejor contra Estados Unidos, sabiendo que es un rival fuerte. Como se demostró ahí, tuvieron un fin contundente con sus servicios, que fue lo que más nos gustó a nosotros. Bueno, en el segundo celo que pasó es que nosotros trabajamos nuestro saque y ellos bajaron la potencia de su saque. Entonces, ellos fallaron mal el segundo celo de su servicio y entonces pudimos ir de tú a tú. Bueno, tenemos que trabajar mucho lo que es la procesión, la defensa, sobre todo el bloqueo. Porque tenemos que hacer más contactos porque somos un equipo bajito y tocamos muy poca pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Yupира a su atención!